Dicen que yo soy un loco Nada más porque te quiero Que me hace falta sentido Que no vas a estar conmigo Que más ha que me critiquen Que hablen, que griten Y es que por ti estoy dispuesto a contar La arena del mar Y bajar las estrellas del cielo ¿Por qué te quiero arrabiar? Hasta más no poder No me importa sufrir Y si debo morir pues me muero Pero cerquita de ti Bendiciendo tu nombre Mi amor Porque te quiero Es que por ti estoy dispuesto a contar La arena del mar Pero cerquita de ti Bendiciendo tu nombre Mi amor Porque te quiero Porque te quiero Mi amor Mi amor Gracias.